El amor que me das Tocó mi corazón Contigo pude ver Un mundo mucho mejor Solo junto a ti Yo he vuelto a ser feliz Bendita sea mi suerte Que nos proteja siempre Gran amor, mi gran amor Nuestro amor jamás morirá No morirá, yo sé que nuestro amor No morirá porque es eterno Y siempre será amor sin condición Amor sincero, verdadero Y no morirá El amor que me das Llenó mi corazón Calmándome la sed Que sentía sin amor No hay nadie como tú Tú has sido un rayo de luz Me has hecho tan feliz Nada me importa más que tu amor Nuestro amor jamás morirá No morirá, yo sé que nuestro amor No morirá porque es eterno Y siempre será amor sin condición Amor sincero, verdadero Y no morirá Somos tan para cual Unidos como leña y fuego Hasta el final Somos arena y mar Nos amarra Nos amarra un sentimiento Que no morirá Déjame darte todo lo que siento Lo nuestro es algo bello, verdadero No morirá Vamos a amarnos Vamos a amarnos Y a vivir felices No morirá No morirá No acabará Si nuestro amor es de verdad No morirá No morirá Yo sé que nuestro amor No morirá Porque es eterno Y siempre será Amor sin condición Amor sincero, verdadero Amor sincero, verdadero Y no morirá Somos tan para cual Unidos como leña y fuego Hasta el final Somos arena y mar Nos amarra un sentimiento Que no morirá 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 Gracias por ver el video